¡Malditos maestros, endilgarlos a nuestros niños! ¡Pero papá, ellos tratan de cambiar las cosas para que puedan ser más felices y productivos! ¡Lisa, cuando no te gusta tu trabajo, no haces huelga! Simplemente vas todos los días y haces todo de mala gana. Ese es el estilo de nuestro país.